Así mismo es ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Ayer estaba feo Ayer también estaba de cumpleaños El librado Edi Sedeño Estaba de cumpleaños Dice que está contento, me está cumpliendo 25 años ¿Por qué? Imagínense Luces Cámara En el día de ayer Dios permitió A el honorable representante De la cumpleaños Cumplir un año más De feliz existencia Para él, de los montañeros Aquí está el feliz cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que tú cumplan muchos años Muchos años feliz De la vela la luz Solo anhelan decir De tu cumpleaños feliz De tu cumpleaños Que repartan el gay Que repartan el gay Y helados también Se repartan el gay Y helados también Se repartan el gay Que repartan el gay Que repartan el gay Y cerveza también Felicidades Felicidades ¡Adiós! 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 Bueno, Vladimir Muchas felicidades Dios les permita Seguir cumpliendo Muchos años más Felicidades